Consejos para alimentar a tu cachorro Un cachorro siempre será una enorme alegría en el hogar, pero si esta mascota recién llegada no viene con mamá incluida, los dueños inmediatamente comienzan a preocuparse por cómo alimentarlo, por eso te dejamos todos estos consejos para que tomes en cuenta. Si el cachorro está recién despetado debes complementar siempre su alimentación con leche tibia, toma en cuenta que el paso de líquido a sólido, al igual que en el caso de los bebés humanos, no puede ser drástico. La comida que se vende en el mercado para los cachorros contiene todos los nutrientes que necesitan, pero si tu perro es aún demasiado pequeño lo mejor será al comienzo triturar el alimento y mezclarlo con un poco de agua o leche, de manera de hacer una papilla, pues durante esta etapa el animal no tiene colmillos para morder el alimento. Durante esta etapa y hasta los 4 meses el perro deberá comer 4 veces al día, hasta los 8 meses 3 veces al día, hasta el año y medio 2 veces al día en la adultez una vez diaria. En algunos cachorros la leche puede resultar perjudicial, ocasionándole diarreas, si este es el caso, consulta a tu veterinario en busca de otra alternativa.